El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Estamos estableciendo una relación con una y sobre todo con este nuevo Centro de Artes que es tan lindo, es precioso, entonces es un buen lugar para comenzar nuestra colaboración. La exposición es de jazz, fotos de jazz que incluye algo de los grandes en jazz, que el jazz en los Estados Unidos comenzó como, bueno, creado por afrodescendientes en los Estados Unidos. Las fotos son históricas y muestran un poco lo que nosotros estamos haciendo y cuáles fueron las oportunidades para estos embajadores de jazz, estos creadores de jazz que mandamos por todo el mundo. La exposición es de la Universidad de México, es un objetivo de mucha satisfacción poder tener una de las expresiones del género musical tan sensible, tan inspirador. Para nosotros esto es un momento importante porque el Centro de Arte y Cultura de la Universidad que nos recobra vida y sobre todo se abre a la comunidad, a esta ciudad. La exposición es de la Universidad de México, 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 donde en algún momento de la Universidad de México, donde en algún momento de la historia como hoy en nuestro país, llevar un mensaje de paz en momentos difíciles y siguiendo sustancialmente el lenguaje de la fotografía y el jazz. La exposición es de la Universidad de México, de la Universidad de México, de la Universidad de México, de la Universidad de México. ¡Gracias! 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 La Embajada Norteamericana ha traído ya anteriormente esta exposición y este año en el marco de las nuevas actividades que está desarrollando la universidad la Embajada nos favoreció trayendo esta exposición fotográfica aquí al Centro de Arte y Cultura para poder promover mejor el centro, la cultura del jazz y promover también obviamente la música porque nuestra universidad tiene una escuela de música en la que existen bandas de jazz que son precisamente los que están interpretando esta noche la música en la que existen bandas de jazz que es el presidente de la edad de mí que hagan una escuela de música en la secundaria que hace una cultura de la música en la que existen bandas de jazz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.